Te graba de lo siguiente y ahora te lo contamos. Al principio de la muerte de Harvard. Gracias a los 25. Vamos, el programa de Agente Pérez. ¡Muy bien, señores! ¡Qué placer enorme! Milagros Costa Bel, la joven uruguaya, aceptada en Harvard. Y ahí veíamos... Cuando te enterabas. Cuando te enterabas. ¿Cómo estás, Milagros? Bueno, estoy bien. ¡Felicitaciones! Gracias. Bueno, contanos cómo arrancó esta historia. Que ahora estamos viendo este final feliz. Pero cómo fue que tomaste la iniciativa de presentarte. ¿Cómo te enteraste de esto? Fue muy random. Realmente fue muy... O sea, yo dije, voy a postular. Decidí el último día que... Tenía la duda hasta el último día. Yo ya tenía la postulación lista. Hacía dos, tres semanas. Porque dije, bueno, sí, si me animo, lo voy a preparar. Y la mandé. Y la mandé el último día. Literalmente, el último día que podía mandarla. Fue el 1 de noviembre. Y mandé la postulación y... Y listo. Fue una cosa que pensé mucho. Porque, digo, mi pensamiento era ya... El no ya lo tengo. Claro, claro. Pero te enteraste por compañeros, por las redes, por el liceo. No. Yo soy... Un poco... Quería irme a estudiar al extranjero hace mucho tiempo. Entonces me puse a buscar. Bien. Y mi intención en realidad era postular, no a Harvard, sino a muchas universidades de Estados Unidos. Claro. Que de hecho lo hice. Harvard fue como un pensamiento, digamos, que fue después. Fue un pensamiento que yo lo hice porque sí, pero nunca pensé que iba a salir. Entonces no... Tampoco me confío en eso. Claro. Y abrivo como era el proceso y, bueno, y al final... Nada. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar, Milagro? Voy a estudiar Ciencias Políticas, que a ellos le llaman a Government. En realidad el primer año es bastante... El primer año es bastante, digamos, común en cuanto a que podés elegir los cursos y no tenés que declarar tu grado. Claro. Pero en el segundo año ya tenés que declararlo y decir, bueno, voy a estudiar, no sé, gobierno, historia, lo que sea. ¿Y por qué Ciencias Políticas? ¿Qué te gusta justamente de este tema? A mí lo que me gusta es que se puede combinar muy bien, por ejemplo, con lo que yo hago ahora, que es el tema del periodismo. Siento que te puede dar un montón de habilidades transversales y que también, digo, al fin y al cabo a mí me encanta el periodismo político. Y también creo que es un grado que se puede transferir mucho. Pero, digamos, ponle que a mí me cambie la idea y digo, bueno, ahora no quiero ser periodista. No creo que pase, pero... Y quiero ser, no sé, trabajar en una non-profit. O tendría un montón de puertas que quizás con el periodismo solo se me cerrarían un poquito. Y vos decís que con este primer año de experiencia que vas a tener, que de repente no tenés que definir, que lo vas a definir el segundo año, quizás eso te pueda llevar a, bueno, a incursionar en otras cosas y que te cambie un poco esa óptica. Sí, sin duda. Yo estoy súper abierta también a cambiar y a probar otras cosas porque, digo, es una... Qué sé yo, tal vez me termino gustando más la historia y termino estudiando historia. Yo, qué sé yo, realmente reconozco que, bueno, que puedo cambiar, incursionar y también está bueno esa parte del proceso. Claro. ¿Alguna vez lo soñaste esto? ¿Estaba dentro de tus sueños irte a estudiar a Harvard? Honestamente, sueño, sueño como tal, como un propósito así de, ay, no, porque lo veía muy lejos, lo veía muy imposible. ¿Milagro contigo? Sí, pero en cuanto a... Ah, no. No, no, perdón, pensé que habías terminado, sí, sí. No, no, pero que en cuanto a quererlo, a desearlo, sí, bueno, yo creo que, sí, no creo, no conozco a mucha gente que lo quiera estudiar ahí. Realmente fue como un... te cambia la vida, digo. Claro. Bueno, ¿y cuánto sabés de eso, de cómo te va a cambiar la vida, de cómo es una vez que vayas, de cómo es el día a día? ¿Qué sabés? ¿Qué te han contado? Yo lo que sé es que, básicamente, ahí tenés un montón de oportunidades fuera de... no solamente dentro de la clase en cuanto a lo académico, que es súper, súper importante, sino también fuera. Pasan días en el extranjero, estudiar afuera. O sea, podés estudiar, por ejemplo, un semestre en el extranjero. Las oportunidades académicas están buenísimas porque, aparte, podés hacer como research, o sea, investigación con personas que están haciendo PHD, o sea, gente que está haciendo cosas muy wow. Realmente, las oportunidades que se te abren, que son... yo en ese momento creo que no termino de dimensionar la cantidad de cosas que voy a tener acceso ahí. Exactamente. Pero porque no... es inimaginable la cantidad de recursos que hay ahí. ¿Cómo... cómo este... ahí, cuando estábamos viendo, ¿quién fue que grabó? ¿Quién te grabó el video cuando estabas frente a la computadora? No sabría decirte si fue mi madre o mi padre. ¿Tu mamá? Realmente, creo que fue mi... sí. Ahora, estaban todos como locos, todos expectantes, ¿no? O sea... Sí, en realidad yo, ¿qué pasa? Yo... yo tenía que actualizar la computadora a las 9, o sea, el portal a las 9, para, bueno, para ver, digamos, el resultado, porque era a esa hora que salía. Y lo actualicé, y lo primero que leí fue esto, welcome to Harvard, bienvenido a Harvard. Y yo salí de mi cuarto gritando, o sea, yo realmente fue... y nada, y a partir de ahí, después de gritar por dos minutos, mi madre me dijo, ay, leí la carta, leí la carta. Y empecé, la carta estaba en inglés, pero yo le tenía que traducir, yo estaba medio en shock, entonces como que, claro, salió eso. ¿Con quién estás ahora? ¿Con quién estás ahí? ¿Quién está al lado tuyo? Este es mi... mi hermanito, Luciano. Hola. ¿Cómo estás, Luciano? Milagroso, ¿y cómo fue la repercusión de tu familia, de tus amigos? Tanto, bastante... yo diría que... bueno, todos súper contentos, digo... nadie se lo esperaba, yo creo que nadie se lo esperaba, realmente. Eh... mis padres, por lo menos yo no sé si se lo esperaban, pero digo, fue... están todos súper contentos. ¿Y cuándo tenés que hacer las valijas? ¿Cómo te vas? En agosto, si todo sale bien, por el tema de la pandemia se viaja en agosto, e incluso un poquito antes porque hay orientaciones y hay un montón de cuestiones, pero si las clases empiezan a finales de agosto. Claro. Imagino que el teléfono no paró de sonar, los vecinos, felicitándote... No, es terrible todo el tiempo tenés, aparte entras a... yo no soy muy de... de usar, por ejemplo, Facebook y... y nada. Y han traído un montón de mensajes y cosas y digo, fa, no contesté nada, pero ¿por qué no uso esto? Y claro... pero sí, la verdad que es muy lindo ver también la alegría de la gente y... y cómo... cómo se le eran por vos también, por algo que vos... yo qué sé, yo nunca pensé que iba a estar acá y ahora de repente, bueno. Qué lindo, qué lindo. Milagro, te agradecemos, te felicitamos y bueno, y a disfrutar esto que, como vos decías, a veces uno lo sueña y de repente piensa que es inalcanzable, pero bueno, este tipo de cosas ocurren y nos encanta que te haya pasado. Así que felicitaciones y a disfrutarlo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer, Milagro. Felicitaciones. Y te despedimos con este aplauso, claro que sí, ¿eh? Vamos arriba, Uruguay nomás, más que nunca. Gracias, Milagro, beso grande, ¿eh? Para Luciano y para toda la familia. Muy bien, ahí pasaba Milagro.